Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo día para ti. Te saluda tu amiga Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula Pagando el costo. Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1.1 En el capítulo 1 de Segunda de Timoteo, el apóstol habla de Jesucristo, su Salvador y de sí mismo. Pablo considera a Timoteo su hijo espiritual, por eso tiene un gran cariño y siempre ora por él. Él es consciente de su sufrimiento, así como de su testimonio correcto y el de su familia. Pablo le hace cinco peticiones a Timoteo. Que reavive su don. Que no tenga miedo. Que no tenga vergüenza de Jesús ni de Pablo. Pero esté listo para sufrir por Jesús y que guarde la verdad de la Escritura. Que le fue confiada. Pablo habla también de su Salvador. Cristo nos redimió por su gracia. Nos llamó para una vida santa. Ha destruido la muerte. Y nos da la oportunidad de la vida eterna. Finalmente, Pablo habla de sí mismo. Fue llamado a ser apóstol, predicador y maestro para los gentiles. Puede sufrir y sin embargo no se desanima y no se avergüenza como otros, a excepción de Onesíforo, un amigo fiel. Ser fiel a Dios tiene su costo. Para ser infiel también tiene su costo. En un país donde no existe libertad para vivir la fe cristiana, un pequeño grupo de jóvenes decidió guardar el sábado. Pasara lo que pasara. La mayoría de ellos tenía que repetir materias y años enteros. Incluso arriesgar perder las becas. Un visitante misionero fue a la universidad acompañando al líder de la pequeña iglesia local a conversar con un directivo. La autoridad respondió, ellos han venido becados a estudiar y tienen que priorizar su estudio. La fe cristiana no es excusa. La batalla parecía perdida, pero antes de salir intercedieron una vez más para que les permitieran ser fieles sin afectar su futuro. Confiamos en Dios y en usted. Hubo silencio y luego el directivo dijo, yo conozco a estos estudiantes, son de los más responsables y de los más honestos que tenemos. Más allá de todo, pueden tener por seguro que mientras yo esté en este cargo, ninguno de los estudiantes se verán obligados a perder su libertad de conciencia. Desde entonces, ningún estudiante adventista ha faltado a la casa del Señor en sábado por motivos académicos en esa universidad. Dios hizo un milagro para sus hijos que lo aman, dispuestos a pagar el costo. ¿Qué costo deseas pagar? Eliges ser fiel a Dios, pues ningún sufrimiento se compara con la gloria del mundo por venir. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!